Se dio una situación en la escuela de Javi, donde le empezaron a hacer bu... Entonces no es como tan fácil, no puedo ver más allá. No tienes la oportunidad de vivirlo en su momento, me empecé a sentir triste. No sé cuál es el consejo de la terapeuta, estoy esperando a la sesión. A dos años de su partida, la lamentable pérdida de la vida del actor Javier Ortiz continúa marcando el mundo del espectáculo, y también la vida de su viuda Carisa de León y de su pequeño hijo Javi. Y es que recordemos que el recordado Javier Ortiz desafortunadamente fue encontrado sin vida en su domicilio en Guadalajara. Y según las investigaciones del momento, arrojaron que el actor había decidido quitarse la vida a causa de una profunda tristeza que él padecía. Sin embargo, a pesar de que su familia ha tratado de seguir adelante con su vida, este hecho tan desafortunado la ha marcado por completo. Y ahora parece que la situación con el pequeño hijo de Javier Ortiz se ha complicado mucho, pues justamente ha expresado su deseo de querer irse con su padre. Es por eso que ahora, a dos años de su partida física, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, Carisa de León estuvo mencionando que su hijo había atentado contra su propia vida en un momento de desespero por querer ver a su padre. Tuvo una situación donde puso su vida en p***. Es por esta razón que Carisa también estuvo destacando que ya el menor de edad se encuentra en tratamiento psicológico, pues evidentemente la pérdida de la vida de su padre continúa afectándolo notablemente. Sí fue consciente y la escuela nos condicionó. Fue un delicado episodio en la escuela del niño que justamente causó mucha preocupación y ahora están trabajando para que esto no vuelva a ocurrir en un futuro. El director de la escuela estaba muy asustado, no puedo creer, ni siquiera se raspó. De hecho, la viuda de Javier Ortiz también estuvo mencionando que ella le ha pedido al recordado actor que siempre esté allí vigilando los movimientos de su hijo a pesar de no estar con nosotros en este plano. Por favor, Javier, cuando yo no esté, por favor, te lo superencargo. Y estuvo resaltando cuáles fueron las palabras que su hijo le dijo cuando ella lo estuvo cuestionando de por qué razón había decidido atentar contra su vida. Cuando platicamos, me dijo, pues es que yo quiero grabar a mi papá. Y también estuvo mencionando parte del tratamiento que su hijo estuvo recibiendo para salir adelante de esta situación. Destacando entonces que Javi tiene que tomar baños de sol, realizar ejercicio, convivir con otros niños de su edad y además también tiene de apoyo a unos perritos que la alertan ante cualquier situación. Lo ha estado medicado, tiene que tomar baños de sol, hacer ejercicio por salud mental. Por su parte también, Carisa estuvo mencionando la ayuda que ha estado recibiendo por parte de la agrupación Garibaldi. Y mencionó que Sergio Mayer ha estado siempre pendiente todo el tiempo de ella y de su pequeño hijo, a quien además se ha encargado de apoyar con múltiples consejos. Carisa de León también estuvo mencionando que para ella todo esto ha sido un difícil duelo, debido a que además de toda la situación que esto implicaba, Javier Ortiz no dejó un testamento y ella se ha tenido que encargar de estar pendiente de todo el proceso legal para que su hijo herede sus bienes. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.